Solo por ti, si no es aquí, me deshago beber La luz del sol acende mi sentido Ahora cariño que soy herido La alegría de vivir no se pierde Falta pero es insistente Tengo que vivir en agua Tocadú Después estaba en la cama y en el rum rum Me gusta el mensaje, la voz te sale Me gusta tu cuerpo, esa mirada permanece Desnudo soy loco, voy a esta noche No da un fuego, me gustan tus ojos Eres la llama, tu me haces volar Mi ama, quieres cambiar posiciones Me he empapado el corazón Quiero ya que la primavera Al momento eres de soltera Ese muracho que no es alejar Me pego a la botella, voy a beber Quiero ya que la primavera Al momento eres de soltera Me pego a la botella, voy a beber una mujer Me pego a la botella, voy a beber una mujer Viviendo cada día solo como ti Si no es aquí me salgo perdiendo La luz que so ha sempre mi sentido Ahora cariño y soy el río La alegría de vivir no se pierde Tu faga pero insistente Chegurlian ha Cogacene Descassando en la cama La luz que me casca en la calle Porque no es presente Me gusta tu cuerpo Es la vida Te managera Dios no gozo y poco Voy a esta noche Me la disminuyó Quiero llegar a primavera Al momento eres solteira Me estimulación por una mujer Me pegó la bottiglia por beber Quiero llegar a primavera Al momento eres solteira Me pegó la bottiglia por una mujer Te amo I love you Thank you so much Frank Di Maio